A su pollo su al un tria Echembo no me mande E crada Nunca lo se viene caray cosi eftani que es potesitar Echemba p***a no lo se va a hacer Echxanaba su mundo, pero no se lo preparan Ijones, y a la derrima o nada de darle cosi eftafores Sine gómenes En el físico P***a, 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 p***a P***a, p***a... ¡Ah! ¡Fuck! ¿Estás listo en China? ¿Estamos grabando ahora? ¡Gracias! 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 ¿Qué os fijas? ¡Más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas he är 一 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Much is it! ¡Gracias! ¡Alar, soy el mismo! ¡Alar, soy el mismo! ¿Opa? ¡Opa! 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 Si alguien tuvo que hacer esto. Soy el elegante. Si alguien tuvo que hacer esto. ¿A que se llamaba esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos a ver si el Vos Selas. ¿Y eso? Vámonos a ver si vosotros. ¿Por qué? 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 ¡Para que te acolí a tu! Me dejé en el magrillo. ¿En mi bebé? No me espere que le voy a venir con el magrillo. Ya se, me dejé. ¡Pesos eres el primer hilo. ¡Rui! ¡La an DK! ¡Se acuáse, Donia Antonó! ¡Hacense, Donia Antonó! ¡Ori, estamos todos los puntos! En Están enormes, estamos grandes. ¡No hay otros miembros! ¡Hemos otros problemas! ¡No me parece como un hombre, Shela! ¡Pero! Porque, por supuesto, se accedió todo esto. ¡En serio, si lo dices, puse! ¡Pues puse, puse a hacer un poco! ¡Pues puse, puse a hacer un poco! ¡Pues no, no lo pague! ¡No! ¿Cómo te escuchas? ¿Chi he visto? ¿No? No lo sé yo, pero no lo sé. En Cipro, yo leímos que no hay que ir a la capa, porque hay que ir a mi trono. ¿Puede que hay que ir a la capa? ¿Crees que hay que ir a la capa? ¿Lazos? ¿Lazos? ¿Lo es el puerto? No, yo no lo veía. Pero no, no. Yo no puedo ver si me parece que hay que ir. ¿Verdad? ¿De qué es el puerto? ¿No? Y es el mismo motivo de que me guste. Pero es que me guste. Porque tienes parejas de los amigos. Y me gustan. Luego el mismo día. Me gustan. Me gustan. Me gustan. ¿Por qué? Me gustan. Me gustan. Me gustan. ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? No hay nada que me gustan. No me gustan. De no me gustan. No me gustan. Ok. ¿De si me gustan? ¿Tienes que me gustan? Me gustan. ¿Vale el gol es en el 5. ¿Por qué? ¿Crees que me gustan? ¿Tienes que me gustan? No te tienes que gustar. Que no pasan ni nada, es que no puede ser una mapa por favor de la caja, Cate que se baile, se baile en los pies de la mapa, En el otro de la mitad me puse en los 2 metros, y se hacerme esti, Pxe desiste en la mapa sanar, ¡Ah! De que te dices de la mapa nubros, pxe desiste! Y es el más antiapoel, porque la mapa se ha hecho más. Estos antiapoeles, es muy difícil que lo hacemos, ¡Mas este por lo que lo hacemos, ¡Eni se vía y ar! ¡Pue, por lo que no hay que decir, ¡Eni se vía y ar! ¡Viva, sí, bevá! ¡Ene es el más, Y es lo más difícil de los futbolistas, es lo más respeto de los futbolistas. Lo único que me hicimos es un hombre que nos enviamos, no es una ombra, no es un hombre, no es un hombre que nos enviamos. Es un hombre que nos enviamos a ver el mundo. Es un hombre que nos enviamos. Nosotros nos enviamos. Hay un hombre que nos enviamos. Los futbolistas, ¿quién es así? ¡Hm, man! Tú eres un paventador. No offense. Ahora que si vculos tuve caballero. ¡Ai! 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 ¡Ai!!! ¡Bravvo tuve! ¡La empace que me preguntara! ¡¡Ai! ¡Sorron! ¡No! ¡Frajence, peinco! ¡No, subiendo! ¡Conлаcio! ¡No! ¡Voy a salir! Espided que lo энrbitro era. Ahora que me quedara en Mesopotamia y ahora con el muro no me olha que les hemos y. ¡Ai! Ca me digo bien, pelearon, el brote de MIX Off experience Con el campo de la revolución de la gama. Pero el campo sentirá muy bien. Alael, gracias por que lo recuerdo. Sólo el campo de la gama es muy puente. Si me inv � un pro... ¡PROEDRE! ¡ELA BE FORA! Tu me quedo. ¡PROEDRE! ¿Por qué? Sólo es en verdad, que el campo de la gama es un del campo de la gama es el campo de mi templo. ¡PROEDRE! ¡ Hotel, dono! Por eso, con el campo de un campo de bucha no es una ardua en esta área. ¿Por qué no se te da en esa área... Ese es el problema. ¿En qué? ¿En qué? Yo lo hago. ¿Por qué no me he hecho lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Te lo hice? ¿No me hice tan bien? ¿Y eso? ¿Qué me te dure? Le pregunté. ¿Por qué me hice? ¿Por qué me hice un mal? ¿Prépido? ¿Por qué me hiciste un maldito? ¿Por qué me hiciste un maldito? Policen 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 Y nước Policen Avi ¿Qué es esto? ¿Un episodio de Crossover? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Pero esto se quedó en la semana de sus jugos. 16 años de paranoía de paranoía Voy a repetirlo y le digo que es un paranoía. Las Omónias que siempre se han sido un grupo si no hubo nunca un periodo que se han sido un grupo de seguidores. No, hubo. Y además de las 7 años. Te agradezco, porque estamos 10-12 años. Estos mejores peces, ¡no malas! ¿Qué pasa? ¿Quién es que me gusta la paz? ¿Quién es que me gusta el pecado? ¿Quién es que me gusta? ¿Quién es que me gusta la paz? Una banda que se hace 29 pecos, ¿no? ¿Quién es que? ¿Quién es una tía? ya la vamos se que no lo deses no es normal si tuvimos 11 veces y de 10 midrins una vez es una edad tú no se les es llaja si no es una es laca no es una es laca de la que no es la que no es es lúsa es una época No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.